Queridos hermanos santiagueños, hoy, 27 de abril, es una fecha muy importante para todos nosotros. Se cumplen 200 años de aquella fundamental decisión de autodeterminarnos como pueblo. Para nosotros hoy es muy importante valorar las figuras de Borges y de Ibarra, y a todos los que en estos dos siglos nos trajeron hasta aquí. Quizás no son los mejores tiempos para festejar, o no podemos hacerlo como quisiéramos, porque circunstancias difíciles nos están ocurriendo. Pero es importante que podamos festejar en nuestros corazones y levantar la mirada hacia ese futuro, hacia ese horizonte, hacia esa nueva autonomía que nos merecemos, con una provincia más desarrollada, que cumpla metas en lo económico y en lo social, que genere posibilidades para todos. Sigue siendo un tiempo para construir y nos debe encontrar a todos unidos. Quiero pedir a nuestra mamantula que proteja a su pueblo y rogar en este día, más que nunca, a Dios que nos acompañe y nos ilumine siempre. Un fuerte abrazo, hermanos comprovincianos, y feliz bicentenario de nuestra autonomía provincial.